Hola, soy Jorge Escobar y el día de hoy vamos a explicar cómo inicializar un proyecto de inteligencia artificial con OpenAI. Esto es requisito para poder ejecutar todos los ejemplos que vas a ver en esta playlist de YouTube. El objetivo del día de hoy va a ser ejecutar esta aplicación de inteligencia artificial exitosamente. Yo tengo una terminal que es CMD, pero también tengo una de PowerShell y una de GitBash. Para demostrar cómo se hace esto, no importa qué terminal tengas. Si estás en Windows, lo más común es que utilices CMD o PowerShell. Y para usuarios de Mac OS X, Linux o GitBash, tenemos GitBash aquí, para mostrar lo mismo. Voy a empezar con la terminal de SMD. Me encuentro en la carpeta de mi usuario y aquí voy a navegar a donde se encuentra el código del proyecto. En mi caso, voy a usar cd, espacio, git, diagonal invertida, OpenAI-youtube. Ok. Ya me encuentro dentro de la carpeta del proyecto. Si ejecuto el comando dir, voy a ver que ya tengo ahí los archivos del proyecto. Voy a repetir lo mismo para usuarios de PowerShell. Es muy similar. Es cd, igual. En mi caso, es git, diagonal invertida, OpenAI-youtube. Ese sería el primer paso, llegar a la carpeta del proyecto en PowerShell. Para usuarios de Mac OS X, Linux o GitBash, yo ya me encuentro en la carpeta de usuario. Por lo tanto, sería git, diagonal normal. Y aquí sería OpenAI-youtube. Ahora, yo asumo que ya tienes instalado Python en tu computadora para verificar. Si eso es cierto, escribe Python, espacio, guión, guión, versión. Y en mi caso, tengo instalada la versión 3.12 en el momento en el que estoy grabando este video. Si no tienes Python instalado, te recomiendo que vayas a www.python.org. Y en la liga de descargas, ahí puedes descargar la versión que corresponde a tu sistema operativo. Por lo general, te aparece el botón y ahí puedes dar clic o instalar o seguir instrucciones para otro sistema operativo que tengas. El siguiente paso va a ser crear un ambiente virtual de Python. Este paso es opcional, pero yo lo recomiendo. Para crear el ambiente virtual, basta nada más con abrir una de las terminales que estoy mostrando a continuación. Y vamos a correr el siguiente comando. Python, espacio, guión M de módulo, espacio, VM, espacio, VM. En este caso, el primer VM es el nombre del módulo a ejecutar, que en este caso es el módulo de VM de Python. Y el último VM es el nombre de la subcarpeta donde van a quedar guardados todos los archivos del ambiente virtual. Damos Enter y después de unos minutos, se van a crear todos los archivos del ambiente virtual y va a volver a aparecer el prompt. Ahora, una vez que termina esto para verificar la instalación del ambiente virtual, abrimos la carpeta del proyecto y vamos a ver una nueva carpeta llamada VM. Si tú eliminas esta carpeta, el ambiente virtual es eliminado también sin ningún problema. Si intentas crear el ambiente virtual de nuevo, cuando la carpeta ya existe, no te va a permitir hacerlo. Yo la eliminé porque quiero demostrar que también funciona en PowerShell. Y por consecuencia, también funciona en CMD. Aquí funciona en PowerShell, ya creó la carpeta de VM, la volvió a crear aquí. Si la dejo ahí y trato de ejecutar lo mismo en CMD, volvió a crear la carpeta. De nuevo, si quieres eliminar el ambiente virtual, basta con que elimines esta carpeta y estás desde cero, ¿no? Si haces eso, todos los paquetes que instalaste dentro del ambiente virtual también son eliminados y hay que volverlos a instalar. Entonces voy a volver a instalar el ambiente virtual y ya estamos listos para el siguiente paso. Ok. Hasta ahora, todos los pasos son iguales o muy similares entre las terminales. Pero la activación del ambiente virtual es el siguiente paso. No basta nada más con crear la carpeta del ambiente virtual. También es requerido que se active porque es como si no estuviera funcionando. Entonces, dependiendo de cuál sea tu terminal, es qué comando vas a utilizar para activar el ambiente virtual. En el caso de CMD, para usuarios de CMD, el comando es este. Dentro de la carpeta del proyecto, escribimos el nombre de la carpeta virtual, del ambiente virtual, diagonal invertida scripts, diagonal invertida activate.bat. Esto va a activar el ambiente virtual y me doy cuenta porque en el prompt, al inicio, vamos a ver entre paréntesis el nombre del ambiente virtual. En el caso de PowerShell, es algo muy similar, pero no es lo mismo. Para activar el ambiente virtual, es el comando, la subcarpeta de VM, diagonal invertida script, diagonal invertida activate.ps1. Esto me va a crear, entre paréntesis, al inicio del prompt, VM. Y para usuarios de Mac OS X, Linux o GitBash, tenemos un comando completamente diferente. Utilizamos el comando source espacio y ahora sí, la subcarpeta VM, diagonal normal scripts, diagonal normal activate. Y ahora sé que tengo activado el ambiente virtual porque antes del prompt voy a tener, entre paréntesis, el nombre de la carpeta del ambiente virtual que es VM. Ahora que ya tenemos creado nuestro ambiente virtual y ya lo tenemos activado, el siguiente paso es instalar los paquetes utilizando pip para OpenAI y para algo llamado python.m. El primero es OpenAI, es el paquete de inteligencia artificial que nos permite hacer solicitudes a OpenAI, a la API de OpenAI. Para eso vamos a utilizar una aplicación llamada pip. El comando se puede ejecutar de igual forma tanto para usuarios de Mac OS X, Linux, como PowerShell, como CMD. Entonces yo lo voy a hacer todo en PowerShell, por ejemplo. El comando es pip espacio install espacio guión guión upgrade OpenAI. Este comando tiene que ser ejecutado cuando tengas activado el ambiente virtual en tu proyecto. Si no, lo que va a pasar es que va a instalar el paquete de OpenAI dentro de tu instalación general en toda la computadora, no nada más en este proyecto. Entonces yo verifico que tengo activado el ambiente virtual, pego el comando y doy Enter. Después de unos minutos voy a ver que me está instalando exitosamente el paquete de OpenAI. Ahora, ya no es necesario correr ese mismo comando en otros lados, porque es la misma carpeta, solamente estoy cambiando de terminal. Si intento instalar el mismo paquete, me va a decir que los requerimientos ya están satisfechos. También pasa lo mismo si lo intento reinstalar acá en CMD. Es lo mismo, ¿no? El requerimiento ya está satisfecho. Entonces no es necesario ejecutarlo en todas las terminales, solamente con que lo hagas una vez en una terminal es suficiente. Con control L limpio la pantalla en PowerShell. Y ahora vamos a instalar el siguiente paquete que es python.emp. Python.emp es un paquete que nos va a servir para cargar variables de ambiente y lo vamos a utilizar para decirle a OpenAI cuál es nuestra API key. Algo que vamos a describir después. Entonces, el comando es igual que el anterior, pip, espacio, install, espacio, guión, guión, upgrade, espacio, python, guión, dot, emp. Y presionamos Enter. Recuerda que tienes que ejecutar este comando cuando el ambiente virtual está activado, ¿no? Y te verificas eso si ves VM entre paréntesis al inicio del prompt. Y ahora ya tenemos ambos paquetes instalados. Ahora, el siguiente paso es, ya que tengo instalados los paquetes de OpenAI y el python.dem. Python.dem la voy a utilizar para cargar la API key, pero necesito generar una. Entonces el siguiente paso es visitar el sitio web de OpenAI para crear nuestra API key, ¿no? Este es el sitio web de OpenAI. Es openai.com. En la liga de login in, damos clic y si no tienes una cuenta, es requisito que crees una cuenta. Otra cosa importante es que las solicitudes a OpenAI no son gratuitas. Yo ignoro si en este momento regalan crédito a usuarios nuevos. Yo tengo entendido que ya no dan crédito nuevo. Entonces va a ser requerido que agregues un método de pago a tu cuenta, ¿no? Yo ya creé la cuenta, entonces yo ya me ligué. Ya tengo un método de pago asignado y ya tengo esta pantalla de login. Yo ya estoy logueado. Voy a darle clic donde dice API y en el menú de la izquierda voy a buscar en estos íconos el candado donde dice API keys y doy clic. Yo ya tengo un API key de un tutorial anterior. Lo voy a eliminar. Y voy a crear una nueva llave secreta presionando clic en Create New Secret Key. El nombre es opcional, pero a mí siempre me gusta ponerlo. Entonces voy a poner YouTube guión tutorial, ¿no? Y voy a dar clic donde dice Crear Secret Key. Me va a aparecer la cadena de la llave y voy a dar clic en el botón Copy para copiarlo al portapapeles. Y es muy importante que copies esta llave porque una vez que des clic en el botón Done, se cierra esta ventana y nunca más te la vuelven a dar. Si eso pasa y no la copiaste, te recomiendo que revoques la llave con el botón de basura aquí, con la canasta de basura. En el botón Revocar Key y ahí vuelves a crear la llave de nuevo y la copias. Ahora, ya que creé la API key y que ya la copié en mi portapapeles, voy a crear en la raíz de mi proyecto, voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar .emp. Donde voy a poner OpenAI guión bajo API key todo en mayúsculas. Y después, sin espacios, el signo de igual e inmediatamente después del signo de igual pego el contenido de mi API key. Entonces voy a tener algo similar a esto. ¿Ok? Ahora, este archivo se debe de llamar .env y debe estar en la raíz del proyecto para que funcione. Voy a guardar este archivo y lo voy a cerrar y ya tengo yo generada mi API key y ya tengo yo guardado mi archivo .env en la raíz de mi proyecto. Ahora, una recomendación. El archivo .env tiene una llave. Entonces cualquier persona que tenga esa llave va a poder hacer solicitudes a tu nombre y bajo tu cuenta a OpenAI. Entonces yo recomiendo que si estás utilizando un manejador de repositorios como git, agregues en tu archivo de git.nor el archivo .env para evitar que se filtre la API key. Si sospechas que tu API key ya ha sido filtrada, yo te recomiendo que la revoques inmediatamente y crees una nueva. Ya tenemos todo para ejecutar nuestras aplicaciones de inteligencia artificial. Voy a regresarme al primer ejemplo del video anterior, que es este. Ahora, este programa funcionaba porque yo agregué la API key en una llave general de Windows. Pero es muy engorroso estar cambiando esa llave en caso de que se filtre o haya que revocar una llave de API, porque hay que reiniciar la computadora o reiniciar la sesión en Windows para que funcione. Entonces es mucho más práctico utilizar ambientes virtuales de Python para esto. Ahora, hay que modificar este programa, pero primero vamos a intentar correrlo así como está para ver qué error nos aparece. Tengo mi ambiente virtual de Python activado, tengo todos los paquetes, aparentemente todo debería funcionar, pero ese programa en particular va a tener un error, que es este. Cuando intente yo ejecutar la línea 3, que es esta, crear el cliente de OpenAI, me va a decir, oye, lo que pasa es que la API key no se encuentra y no se ha pasado al cliente. Entonces, ¿por qué pasa esto si ya tengo el paquete de Python.demp y ya tengo el paquete de OpenAI instalados y estoy en mi ambiente virtual? Si yo me voy al código del proyecto, yo puedo ver aquí que en ningún momento estoy cargando yo en este programa las variables de ambiente. Entonces, eso es lo que nos falta hacer aquí. Voy a hacer un primer import aquí, que va a ser este, de la librería.demp, que ya la tengo instalada porque la instalé al inicio del video. Voy a importar la función load-dot.demp. Voy a copiar esta función y justo antes de la creación del cliente en la línea 4, voy a ejecutar esa función. Lo que va a hacer esta función es que va a abrir nuestro archivo de .env y va a cargar en esta variable de ambiente, open-api-key, todo este valor que está aquí a la derecha. Esta es la API key, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestro archivo listo. Cuando llegue a esta línea, se va a cargar esa variable de ambiente y cuando llegue a la siguiente, ya debería de tener la API key lista para que se cree nuestro cliente y todo lo demás debería funcionar. Entonces, vamos a verificar que eso sea cierto. Si yo vuelvo a ejecutar el mismo programa, ya debería correr correctamente. Ahora, tenemos una salida. El programa lo que hace es hacerle una solicitud a la API y no responde con una poesía explicando un concepto de programación, ¿no? Obviamente, este texto no aparece en mi código fuente, simplemente es lo que ya me está retornando la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, estos pasos son los que se tienen que seguir para ejecutar los siguientes videos que voy a mostrar en la playlist. Favor de seguirlos y si tienen alguna duda, pues pónganla en los comentarios. Si se atoran en alguno de los pasos, porque yo sé que esto es difícil, pues ahí la comunidad los va a ayudar. Y si yo veo un mensajito ahí que yo pueda ayudar, pues los voy a ayudar ahí. Les agradezco por ver el video al final y suscríbanse al canal si quieren recibir notificaciones. Denle like al video para que me sigan recomendando y nos vemos.